Hola vlog, buen día desde Mikono. La vista es el desayuno, miren lo que es eso. Todavía no son ni las 8 de la mañana y estamos caminando por acá. Está re lindo, estoy con el puerto para el lado de Little Venice y donde estaban todas las casitas blancas y azules de las fotos. A mí hemos opinión porque teníamos que caminar por la ruta así que estamos a subir al barquito. Ahí se están por subir los chicos. Ese es nuestro barco. A mí me gusta mi silla. A después la mostramos. A mí me gusta mi silla. 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 La verdadera en realidad cada 5 minutos se sentó. Haciendo un pico. Carro sacando su foto. Haciendo un chiquito. Nos llego en fans también. Llegamos a la playa. Desde todas debemos estar juntos. Estamos alborzando Buenas, vinimos para el beach que es tipo lo mismo que Tropicana Y estamos acá en la playa, almorzamos No estoy hablando Bien lindo Y nada, nos metimos al mar, comimos Está hermoso, está todo transparente Vamos a ver mi canal Estos están sacando fotos Estamos en la playa Estos están sacando fotos Y estamos esperando para tomarnos un barquito que alquilamos los 10 Nos vamos a tomar un barco Tropicana Y nos vamos a ir a Superparadise En el agua Y el día flicks también Hola, ¿cómo les va? Estos están esperando el barco Y vamos a pasarlo muy bien Yo por ahora no me preocupo Porque estoy en mi ruedo hasta las pelotas Le doy plata al jeque, al barco Le doy plata a todo el mundo Gracias por estar jeque Gracias jeque, gracias Lola Takish, se llama el ¡Supaya! Ah, si estáis Música Música ¡Supaya! Es mala Un saludo Gracias Música 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 Acabamos de volver del bote, miren, estamos en Tropicana, ahora nos vamos a volver para el crucero. Bueno, estamos acá, Tropicana, amígonos. Nada, todo esto que ves acá, todas las mesas descerradas, a mi nombre. ¿Qué haces normal? Llegamos al colectivo. Es un momento de volver la casa. Son tres y media. La depresión es total. Espectacular, Intanto. Y después nos tomamos el ferry para volver al crucero. ¿Tienes ganar? Lo hicieron en Grecia. Y nada, llegamos al pueblo de Mykonos, estamos caminando. Hay un flamenco, no sé qué es, en la mitad de Mykonos. Miren como pones un flamenco mignon y se te viene inventado. Vinimos a pasear un ratito más porque fue atreviado en el barcito y eso está re lindo. ¡Buenas! Estamos volviendo en el botecito al crucero. Al yate, perdón. Pasamos por barcos. Cuatro barcos. Estaban mis cuatro barcos en la plaza. Llegamos al crucero. ¡Hola, vlog! Nos reportamos a Aña. Les contamos lo que hicimos a la tarde. Actualmente estamos acá en el barco. ¡Ahí está el atardecer! No, es que lo vimos. Vamos a ese lado. Vamos a ese lado. Lola no comió nada, nada. Yo me comí. Pero no es aspecto. De vuelta. No nos dicen que contemos que comimos nada. Vamos a contar que hicimos cuando llegamos del crucero. Fuimos a la pileta. Llegamos al crucero. Comimos iced coffee. Bueno, comimos muy rico. Comimos ensalada, ¿verdad? Después comí como si yo no quisiera tener un brownie restado. Nos tiramos de reposeras así a ver el mar. Que se veía todas las casitas de Mico Nuevo. Me gusta, parece una pintura. Y charlamos mucho. Sí. Y después... La rica es que no nos quedamos en tema de conversación. Somos graves. Eso. Y después vimos que el buffet a la serie de la tarde acá ya está abierto. Porque son yankees. Entonces fuimos a hacer la pre-scena. Acá tenemos a Karo jugando a la rayuela. Siempre hace lo mismo. Fuimos a comer y comimos apple crumble con helado de crepa. Yo comí también queso. Comí ananá. Yo comí como cinco cookies. El queso de manzana. ¿Qué más comí? Bueno, ya con cinco cookies me parece suficiente. Bueno, nos bañamos y ahora estamos viniendo en el atardecer. Son ocho y media. Y veintinueve. Exacto. Está hermoso. Y bueno, después en quince minutos tenemos nuestra reserva para comer en el piso. Dos, cuatro. En la mesa de diez. Y le vamos a hacer un juego de qué comemos. Este lo está haciendo muy largo. Le pedimos perdón. Ya cenamos. Calrón. Vale, vinimos a comer. Yasu. Yasu es hola en griego. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama? Efloristo. ¿Efloristo? Truco con los chicos. No. No.